Es posible volverse independientes financieramente, y saludables y poderosos, y únicos y sofisticados, y cultos y refinados e influyentes. ¡Qué promesa! Padres, tenemos que ser mejores a la hora de ayudar a que nuestros hijos vean la promesa del futuro, y el motivo es este. Por cada promesa, existe un precio. Agreguen eso. Por cada promesa, existe un precio a pagar. Pero eso es lo emocionante. Si la promesa es clara, pagar el precio es fácil. Pero si la promesa no es clara, pagar el precio suele ser muy difícil. Si hacemos que nuestros hijos puedan verla, les aseguro que pagarán el precio. Pagarán su disciplina. Irán a buscar este librito que pueden ver. Pero ahí está el desafío. Si los chicos no pueden ver el futuro, no querrán pagar. Si uno no puede ver que gozará de buena salud, no comerá manzanas. Si uno no puede ver un futuro mejor, no caminará alrededor de su cuadra. Si uno no puede ver un futuro mejor, no se tomará el tiempo para armar una biblioteca y fortalecer su vida con buenas ideas y cosas de valor. Así que este es uno de los desafíos para todos nosotros. Un futuro bien diseñado. Ayudemos a que nuestros hijos compran la promesa de futuro y pagarán el precio. Los chicos llevarán a cabo las disciplinas más extraordinarias a diario. Si pueden ver. Si pueden ver. Si pueden ver. Así que este es otro milagro que los humanos pueden realizar. La capacidad de llegar al futuro para inspirarse. ¿Por qué? Una promesa bien diseñada, bien definida, de salud y poder e influencia y singularidad y sofisticación y cultura y la buena vida. Buen gusto. Bueno. Número tres sobre actitud. Se trata de cómo nos sentimos en relación a los demás. Tenemos que tener buenos sentimientos hacia todas las personas. ¿Y por qué es eso principalmente? Porque no podemos tener éxito solos. Resulta difícil encontrar a un ermitaño rico. Uno no puede tener éxito por sí solo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos del otro. Una frase clave para llevarse a casa. Cada uno de nosotros necesita de todos nosotros. Una persona sola no conforma un mercado. Una persona sola no conforma un país. Una persona sola no conforma una orquesta sinfónica. Música que elevará nuestro espíritu. Una persona sola no conforma una familia. Una persona sola no conforma una comunidad. Una persona sola no conforma una economía que posibilite que todos seamos ricos y adinerados. Pero eso es lo emocionante. Cada uno de nosotros cuenta con el resto para que haga un aporte a cada uno de nosotros. De modo que cada uno de nosotros pueda volverse tan rico como quiera. Tan saludable como quiera. Porque tenemos todas estas ideas que surgieron de aquí hacia el resto de los países del mundo. No existe ningún país que en los últimos 6.500 años haya tenido tantos dones en un periodo de 200 años como Estados Unidos en los últimos 200 años. ¿De dónde vino la gente? La gente vino de todo el mundo con sus dones para Estados Unidos. El don del lenguaje. Y el don de la política. Y el don de la constitución. Y el don de la libertad. Y el don de la libertad de culto. Y el don de la libertad de prensa. El don de la diversidad étnica. Que fluyó hacia Estados Unidos de un modo sin precedentes de los últimos 6.500 años. Nunca se había visto algo así en la historia. Tantas cosas provenientes de todos los demás países. Y depositadas en un país llamado Estados Unidos. Nunca se había visto algo así. Se denomina el milagro de los Estados Unidos. El don de la medicina. El don de los inventos. El don de la singularidad. Todas las cosas que se trajeron aquí. ¿Y qué? Todas las cosas que se trajeron aquí. Y que están disponibles para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Y si uno tiene una actitud retorcida al respecto. Les aseguro que se lo van a perder. Acabarán teniendo cenizas. Acabarán teniendo baratijas. Acabarán teniendo centavos. Lo que les pido que hagan. Es que aprendan a apreciar todo lo que se trajo aquí. Y que estiren sus manos y lo toquen. Alguien de otro país dedicó toda su vida a escribir un libro. Y hay un tipo que ni siquiera va a sacar una credencial de biblioteca gratis para conseguir el libro. Darle un vistazo y dejar que tenga un impacto en su vida. Dones traídos aquí y que uno ignora. Dones traídos aquí y que uno dice. ¿Cuándo es el próximo dos por uno? Se los aseguro. Esta actitud los dejará en el mundo y las sombras. Aprendan a apreciar todo lo que nos trajeron. Dones traídos a Estados Unidos. Sin precedentes. Y nuestra actitud al respecto. Ayuda en gran medida a cambiar nuestras vidas y nuestras estructuras de vida. Patrimonios para el futuro. Ahora pasemos al último punto. Se trata de cómo nos sentimos con nosotros mismos. De comprender la autoestima. Ese es el verdadero desafío. Una vez que comiencen a comprender su propia autoestima. Les aseguro que sus vidas comenzarán a remontar vuelo. Podrán salir de la oscuridad y adentrarse en la luz. Podrán abandonar la congoja y tener confianza. Comprender su propia autoestima. Esta es una buena frase para llevarse a casa. Cada uno de nosotros debe comprender lo valiosos que somos todos. Pero existe una contrapartida. Todos debemos comprender lo valiosos que somos cada uno de nosotros. ¿Sus aportes son valiosos para todos? Les aseguro que sin ustedes el todo no está completo. Les aseguro que se requiere de cada uno de nosotros para conformar en todos nosotros. Cada uno de nosotros con su aporte. Piencen en lo poderosos que podemos ser si cada uno de nosotros hace un mejor aporte. De hecho, John Kennedy lo dijo a la perfección. Seguramente sea el dicto del nuevo partido demócrata. Las viejas palabras de John Kennedy lo que dijo fue. Pidan todo y vean con qué se quedan. No, no, no. ¿Qué dijo John Kennedy? No preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué cosa. ¿Qué puedes hacer tú por tu país?